La mañana de este viernes 12 de noviembre, alrededor de 80 choferes de taxis se manifestaron en la capital zagatecana debido al arranque del operativo Transporte Seguro, el cual consiste en retirar a los taxis irregulares que circulan en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, por lo que taxistas irregulares se manifestaron en contra de dicho operativo. La manifestación partió de la máquina 3030, lugar en donde se confrontaron contra elementos de la Policía de Seguridad Vial. Después del enfrentamiento, los manifestantes partieron hacia Palacio de Gobierno, pues exigían un diálogo con el gobernador David Monreal. Tras dicho operativo, taxistas denuncian el retiro de sus unidades cuando se encontraban detenidas fuera de sus domicilios, como parte del operativo de la Dirección de Seguridad Vial, lo que consideran como un abuso por parte de las autoridades. Ante las agresiones suscitadas, en esta manifestación los taxistas hacen responsables a los elementos de seguridad vial de cualquier situación que les pueda ocurrir. Nosotros veníamos a solicitar una audiencia, nada más. Entonces, hacemos responsable al director de Policía Vial, como a la Secretaria General de Gobierno, Gaby Pinedo, si le pasa a uno, le pasa algo a cualquiera de nuestros compañeros. Además, exponen nuevamente que la secretaria de Gobierno, Gaby Pinedo, busca imponer al titular de la Subsecretaría de Transporte en Zacatecas. A pesar de que habían mencionado que no cerrarían viabilidades, los taxistas manifestantes terminaron bloqueando la avenida Hidalgo en el Centro Histórico. Con imágenes de Ángel Ara, informo para Meganoticias, Cintia Rocha.